Continuamos con nuestro curso de Revit 2013 Versión en español Ya importamos un cuadro De rotulación de AutoCAD Vemos que no se trajo La imagen que estaba aquí Y no podemos hacer Gran cosa, esto es un blog Vamos a La familia Que trajimos Y Me dio un error fatal Se me acabó la memoria Yo supongo Vamos a guardar un archivo de recuperación Le decimos que sí En full Recuperación, guardar Y aquí que sí También va a guardar las familias La familia Guardar Y me sale este anuncio Si quiero enviar el informe O quitarlo O voy a quitar Aceptar Y terminamos este video Que no hicimos nada Salimos Nada más para Que les muestre Que pasa cuando Se ocupan muchos programas Tiene yo AutoCAD Y dos archivos de Revit Más el Camtasia que está grabando Más Otros archivos Una parte De PDF Y otros más Que están abiertos Entonces no hay que abusar Y terminamos este video Salimos Gracias Gracias Gracias